La trata de personas es un tema serio que muchas veces es ignorado ya que todo lo que ocurre, ocurre en la clandestinidad. Pero por más que se evite conversar de este tema, su sombra ha perseguido a la humanidad desde hace siglos. Es la esclavitud en pleno siglo XXI. Tanto Abraham Lincoln como William Wilberforce lucharon en otros siglos para acabar con un comercio ilegal de seres humanos y hoy este comercio sigue existiendo. Usualmente se asocia la trata de personas solamente con la explotación sexual, pero la verdad es que existen muchas formas de trata de personas. Primero, esclavitud sexual, que es lo que más tenemos según el análisis que hemos hecho de sentencias. Esclavitud laboral, donde tenemos personas en campos agrícolas, justo como antes de la Revolución Mexicana. Tenemos tráfico de órganos, niños que son captados para ser esclavos del crimen organizado y hacer actos delictivos, adopciones ilegales. Tenemos también gente que utiliza niños para comercializar medicamentos, entonces prueba en ellos como si fueran conejillos de indias. Cuando hablamos de delitos de la desahumanidad como estos, sus consecuencias son difíciles de medir. Solo quedan historias escalofriantes. Bueno, yo cuando estaba adolescente caí en una trampa, una trampa de una oferta no de trabajo, ni de ser famosa, sino una oferta de desarrollarme, de estudiar en una academia artística. Yo no tenía absolutamente ninguna libertad, ni siquiera para pararme, o sentarme, ni siquiera para ir a dormir, para tomar agua, para hablar, nada. Estaba total y absolutamente en situación de esclavitud. Gracias a Dios, después de alrededor de cinco años, la Policía Internacional Interpol, pues, interviene y yo puedo regresar a casa con mis padres. Esto se puede evitar si desde los hogares se tiene la suficiente malicia ante los métodos que utilizan estos grupos. Por eso, es importante identificarlos. Hay tres formas principalmente como actúan los tratantes. Las falsas promesas de amor, donde las enamoran y las sacan de la protección de sus familias a otros estados o países. Las falsas promesas del trabajo, donde el foco rojo es vas a ganar mucho, con poco tiempo, y eso siempre será una mentira. Y las falsas promesas de fama. Creo que muchas veces creemos que la trata de personas llega a un monstruo con baba verde a ofrecerte cosas milagrosas que hasta un tonto se daría cuenta. No es así. Son personas carismáticas, son personas que tienen generalmente buenas estrategias. Mientras tanto, existen ministerios dedicados a la lucha contra estos crímenes de lesa humanidad, como Comisión Unidos vs. Trata. Constituida en el 2012, es una coalición de organizaciones y ciudadanía con el propósito de erradicar la trata de personas en todas sus formas. Hoy, pues apoyamos a tres refugios de niñas y el primer refugio de niños varenes. Tenemos tanto apoyo a Fundación Camino a Casa, al refugio que está en Colima de Amistad Cristiana, al refugio de Alma Tucker, que se llama Red Binacional de Corazones, y el de niños empezó en octubre y hoy tenemos desde un pequeñito de 7 años hasta niños de 13 años. Si usted desea apoyar este ministerio, puede encontrarlos en su sitio web como comisionunidos.org o en su Facebook como Unidos vs. Trata. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Nomura woods. Obvete, Mundo Cristiano. En唉, contán aprendizaje. Obvete. Gracias por ver el video.